La Diputación, a través del Servicio de Turismo, ha llevado a cabo una campaña de promoción del Geoparque de Molina de Aragón, Alto Tajo, en las calles de Madrid, con publicidad instalada en los kioscos de prensa y varios intercambiadores. La publicidad se ha ubicado en puntos estratégicos a través de kioscos en localizaciones muy céntricas como la calle de Alcalá, Callao, Castellana, Conde de Casal, Narváez o Juan Ramón Jiménez, entre otras, hasta llegar a las 50 caras. Además, se ha ubicado también los intercambiadores de Plaza de Castilla, Príncipe Pío y Avenida América, con un total de 15 inserciones en el mismo diseño. El diputado delegado de Turismo, Jesús Parra, ha explicado que esta campaña entra dentro del compromiso para promocionar el Geoparque y se viene a sumar a otras tantas iniciativas llevadas a cabo anteriormente, como por ejemplo, con motivo del centenario del nacimiento de José Luis San Pedro. Parra recuerda que ya el año pasado la Diputación llevó a cabo una acción similar, en este caso con la ruta del viaje a la Alcarga, resultando muy positivo en cuanto al impacto turístico en Madrid, de donde proceden la mayor parte de los turistas que visitan la provincia. La intención es dar a conocer Guadalajara y su riqueza turística a través del patrimonio, cultura, medio ambiente o historia, entre otros atractivos. Del mismo modo, el diputado responsable ha recordado los buenos datos registrados en el Castillo de Torija durante 2017, con un 20% más de visitantes con respecto al año anterior, así como el aumento en las pernotaciones en alojamientos turísticos que colocan a Guadalajara a la cabeza de las provincias españolas que más crecen en este ámbito.